Cervando Gómez Martínez, alias La Tuta, es un delincuente que retó al Estado mexicano con sus acciones y debe ser procesado y sentenciado a varios años de prisión por todo el daño que hizo a la población michoacana y mexicana en general. Destacó en Morelia Miguel Ángel Osorio Chón, secretario de Gobernación. Es uno más en un penal y está sometido a un proceso en el que esperamos que se le pueda dar tantos años, como tantos años lastimó a la sociedad de Michoacán. En el marco de la jornada de prevención México nos mueve la paz, el funcionario federal dijo que La Tuta es el detenido 90 de los 122 más buscados en el país y surpayó que van por los que faltan, pero también por los que ahora tienen asolado al Estado con delitos del fuero común. No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir adelante para que aquellos que incluso por ejemplo formaban parte del crimen organizado y que ahora están cometiendo robos a casa habitación, por ejemplo aquí en Morelia en algunas colonias o barrios, vamos también por ellos. Durante este evento en el que estuvo acompañado por el gobernador del Estado, el alcalde de Morelia y el subsecretario de Prevención del Delito, Miguel Ángel Osorio Chón entregó guitarras y capas a los más de 3.000 niños que conforman el coro monumental de Morelia, Suma de Voluntades. De Frida Naomi Ponce de León y Paula Jimena Chávez. Como ya son ustedes un ejemplo nacional, ya no solamente estarán yendo a diferentes municipios del Estado de Michoacán, van a ir a toda la República porque ya hay solicitud para que ustedes puedan ir allá. Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Prevención del Delito, lamentó que 9 de cada 10 jóvenes que cometen algún ilícito vengan de hogares disfuncionales, por lo que destacó la importancia de que ahora los delincuentes se presenten a la sociedad rodeados por policías y no como héroes con un arma, droga y artículos robados a la población. Para Coasar TV, Sandra Saenz.